¿Cómo están? Esperando a que se encuentren muy bien y pues el día de hoy les queremos presentar a unas chicas esperando que no se enamoren de ellas Así es amigos, espero que no se enamoren de ellas y pues aquí las vamos a llamar una por una a las chicas espero que no se vayan a enamorar de ellas porque vienen súper guapas vienen bien guapitas guapísimas hay unas que traen nalguitas y hay unas que no pero hay que no se enamoren de ellas pero se van a enamorar yo creo que se van a enamorar de ellas claro que sí así es así es mis queridos amigos y amigas pues tenemos sorpresa para todo así como dijeron las chicas ojalá que no se enamoren algunas de ellas espero que no se enamoren espero que les guste también ah sí porque se miran bien sexy bien sexy sexy, sexy comenten qué es lo que les gusta de las chicas comentando quién les gusta quién les gusta y quién no les gusta porque son bastantes son bastantes son bastantes chicas vienen de lejos pero de dónde, qué lado vienen de visita ajá, vienen de visita ¿sabes de dónde serán? saber de dónde serán sí, creo que son de patulol sí, creo que son de patulol de patulol ajá, son dos de san lucas dos de san lucas pero espero que no se vayan a molestar ¿verdad? que estamos mencionando de dónde son ajá espero que les guste también sí, la otra es de joyabá hola amigo, yo vengo de san lucas ah, de san lucas yo pensé que viene de patulol de patulol no, fíjate que no pero al final de que el día de hoy pues queremos presentar algunas chicas ajá, sí entonces yo creo que vamos a pasar que pasen pero antes que pasen las chicas que pasen como modelando ¿verdad? sí porque cuando uno se presenta en una cámara o algo así la mayoría pasan haciendo sus modelaciones caminando sexy eso sí, sí, babán caminando sexy no sé si saben el nombre de usted sí Carla va a decirle al presente a lo que parece no se atrapa sí, pues está bien entonces sí esperen y mil disculpas y no se vayan a enamorarse porque bueno, si se enamoran pues que lo vengan a traer los que vienen bien guapísimas están en peligro de extinción dejo madre bueno, entonces van a pasar sí por uno que pase adelante modelando Juana bravo que pase modelando que pase Juana uno dos y tres Juana hola amigos ella es Juana yo soy Juana saludos usted es Juana 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 sí pues él el que viene en Joyabaj ¿verdad? se le cae la bubi mil disculpas porque ya viene o sea las chichas ya están muy aguadas ya vienen así ya vienen como desanivelados bueno pues ahorita vamos a llamar a la segunda que es Chana pase adelante wow mira no hay 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 hola saludos hola hola y cabal y cabal le bajo su collar aquí si público cómo estás espero que se encuentren no te estás ahí vos me la querés tocar que me vuelve no vas a aguardar más yo qué me la vas a aguardar a mí se me lajan todo el Mario se mira sexy ahí como que fuera vaca chava bueno pues vamos a llamar a la tercera va a ser vengana vengana quién será vengana vengana yo yo sí sí quién es vengana ya mencionaron su nombre vengana pasa adelante es la mala es la vengana toda ahí está bien ahí está para el público hola bravo hola que tal mis amores chica qué mujerota son unas grandes babies que ningún hombre nos va a poder mantener ninguno ninguno mira cómo le hace el cuento del traje me brilla mirenme ya no te brilla ustedes parecen súper chiche va a quitar la súper chile no 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 ay dios ay dios ay dios ay dios disculpa que estoy de mamar estoy de mamar y pasamos a la rigobertona ahí viene rigoberta bravo yo no vengo de ningún lado de guatemala yo vengo de un universo rigobertona que se abracen entre las cuatro ahí como se miran yo nunca me he mezclado hasta ahora hasta ahora él nunca ha probado un hombre es virgen yo soy virgen igual con razón dura su chiche dice que las juntas a ver cómo nos miramos las juntas las juntas las juntas dice que un abrazo juntos dice que a ver cómo nos miramos ahí eso eso yo tengo que estar así para que se paren bien porque si vas a estar así yo tengo que saltar el pecho yo tengo que saltar el pecho así para que salten las nalgas a ver tiene que como hacen los patogos cuando van en la moto cuando se bajan más con tres una de doscientos una de doscientos de verdad saco una de doscientos dice que el chule quiere estar en una pulsa roja una de doscientos o ciento y cinco en ese en ese ah chica chica y con Mario en qué una discover azul no en el Hilux de eso está bueno está bueno yo solo ando con patrones va a decir el daddy primero que voy a llevar es al davis no porque yo no me voy a entregar hasta el casorio si no hay boda no hay nada si no hay boda 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 no hay hamburguesa yo miro que puedo llevarme a mi teléfono para casarte no para la hamburguesa y comenten a quien fue el que les gustó más o a quien le va más el corte si es a la vengana o a la qué chana a la chana o a la juana la juana si la juana está nerviosa no sé por qué ¿por qué está nerviosa Juana? ahí contándonos de nuestra historia contándonos de nuestra historia no hombre voy a decir que es un micrófono voy a decir que es un micrófono digo que si yo hago así es un like mejor así ¿cuál es tu opinión? mira pues voy a decir que bueno pues yo lo ando nervioso mucha bueno ahorita con toda la actitud va a echarle punta pues se vieron zorras a trabajar se vieron zorras a trabajar perras a trabajar perras vueltecita va que duele si le hacemos la cheli fuerte declaración fuerte declaración yo con el pintalabio yo con el pintalabio me siento como que soy un bodoque lo tengo aquí en el labio se ven diferentes muchachos no dales tu opinión ahí ya que vos sos me dales tu opinión al que le va más es al David no es el chaval a vos 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 entonces vieron pues una peluca con el David ya una peluca así de mujer digamos ya se ven para otro cambio más vamos a comprar una peluca y les vamos a poner para que no tengan nadie para tomar fotos sin pajo así como digo carcasa hay un minuto de mujer que hacen las mujeres va a hacer un minuto de mujer un minuto de mujeres como así un minuto de mujeres si como hacen las mujeres su reacción fue como hacen sus movimientos ah su movimiento quieren un subananito como hacen ah cuando quieren un subananito espérame van a ir a tres sus sillas pongamos pongamos que vos son desconocidos yo soy una desconocida ajá solo para que vos mires levantes su canilla aquí ve y para que quede un espacio aquí venga el otro jambado que solo que haga su gesto como por vieron por otro lado y un taza un tacto de ojo y viendo abajo va viendo abajo ahí en mirada a ver que alcanza a ver ya vieron ay que bonito cuando mira algo cuando mira algo bien bonito cuando mira pongamos así por ejemplo un stitch así oye ahorita sacame una duda bueno pues como hacen cuando digamos así de que de que digamos ella es mujer y tú eres mujer y vienen ellas están enamoradas a un solo hombre como se discuten por peleando por un hombre pues ah vos no te lo metes con mi novia es mi novia eso es mío es mío y va a la otra y ahorita actúa cuando es una mujer interesada que tiene bueno digamos buena cosa al hombre no 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 es interesada es interesada tener que preguntarle cómo se llama ay lleva 12 minutos muchachos bueno vamos a dejar aquí muchachos no 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 no